Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Historia 1. Hace cuatro años conocí a mi esposa y fui sorprendido por su infidelidad flagrante y sin disculpas. Como en todas las relaciones, tuvimos momentos buenos y malos, pero nunca imaginé que los momentos bajos fueran tan bajos. Nos casamos hace dos años y las cosas eran felices. Ambos trabajábamos en la misma industria, pero en empresas diferentes. Yo era un gerente y ella estaba empezando, y no sería aceptable trabajar juntos según las reglas de la empresa. Debido a que trabajábamos en empresas separadas y estábamos separados por casi una hora, nunca creí que la infidelidad pudiera ocurrir porque las cosas habían sido tan buenas en casa. Podía trabajar durante doce horas y al volver a casa tenía cena, sexo y todas las cosas que a cualquiera le encantaría encontrar después de un largo día. No quiero decir que yo no hiciera lo mismo, porque siempre lo hacía. Una de las cosas que me encantaba hacer era llevarle sus flores favoritas cada semana en mi camino de regreso. Ella se derretía cada vez que entraba con ellas por la puerta y aún más cuando se abrían para mostrar sus colores completos. Casi un año después de iniciar la relación, comenzamos a discutir, pero no eran más que simples malentendidos. Aunque me preocupaba, también lo atribuía a algunos de nuestros problemas financieros. Ella no estaba ganando tanto y aunque yo era el principal sostén de la familia, lo que ganaba no siempre nos permitía disfrutar de los lujos en los que solíamos participar meses antes. Siempre le decía que las cosas mejorarían y ciertamente lo hicieron. Obtuve un aumento y ella también. Sin embargo, las discusiones no disminuyeron como yo había imaginado. Avancemos hasta marzo de 2020 y la pandemia nos dejó a ambos en una situación financiera complicada. Yo califiqué para recibir ayuda y la acepté de inmediato para asegurarnos de que tuviéramos lo esencial. Ella, sin embargo, no calificó y estaba comprensiblemente molesta al respecto. Y cuando algunas empresas fuera de nuestra industria empezaron a contratar, ella lo intentó y consiguió un trabajo. En ese momento, estaba ganando casi lo mismo que antes de la pandemia, de manera semanal, y discutimos que no sería aconsejable buscar un trabajo que me haría retroceder en mi carrera. Esto significaba que me quedaría en casa y la ayudaría mientras ella trabajaba. Y con ambos salarios, estaríamos bien. Antes de que ella consiguiera el trabajo y durante ese tiempo, la apoyé asegurándome de que tuviera sus papeles en orden, me levantaba temprano y le ayudaba a preparar el almuerzo. A veces aparecía en su trabajo para llevarla a almorzar y me encargaba de la mayoría de las otras tareas en la casa que a veces ella no tenía tiempo de hacer. Poco sabía yo que su felicidad repentina no tenía nada que ver con encontrar un trabajo y recuperar una situación financiera más estable. Según las verdades a medias que me dio, la aventura comenzó casi tan pronto como ella consiguió el trabajo en mayo y continuó hasta que volví a trabajar en agosto, dejando la casa sin vigilancia. En noviembre, me enteré de la aventura cuando volví a casa un día a buscar algo que había olvidado y encontré la puerta encadenada cuando llegué. Cuando finalmente abrió la puerta, encontré un baño lleno de velas encendidas y ella envuelta en una toalla. La puerta encadenada era muy inusual y me llenó de sospechas porque vivíamos en un edificio seguro que requería un llavero o un código para entrar. Empecé a buscar alrededor y noté una sombra detrás de la cama que se reflejaba en un espejo cercano. Grité que se levantara y me mirara y por primera vez me di cuenta de que el hombre que estaba engañando a mi esposa era alguien a quien conocí cuando la recogí del trabajo en muchas ocasiones. Mi esposa me lo presentó formalmente y en ese mismo momento me sentí enfermo. Él se fue inmediatamente y yo me quedé ahí sintiéndome estúpido. Le pregunté por qué y su respuesta fue enojarse conmigo por haber descubierto la verdad. Y cuando insistí más, me dijo que sentía una conexión. A partir de ahí, supe que necesitaba salir y, por error, nunca tuve una estrategia de salida. Debido a COVID, mis fondos estaban seriamente agotados y mudarme no era una opción aún. Así que tuve que soportarlo durante los próximos dos meses antes de poder moverme. Fue, con mucho, el periodo más desgarrador que he tenido que afrontar. Dormíamos en partes separadas de la casa y actuábamos como compañeros de cuarto. Quería ser civil, no por ella, sino por mi propia paz mental. Sin embargo, eso no sucedió, ya que me enteré de que estaba embarazada como resultado de la aventura y sólo rasgué la herida y realmente comencé a sentir que las cosas no podían empeorar. Además, ella continuó mostrando la relación frente a mí y hacía que ir a trabajar fuera agonizante, sabiendo lo que probablemente ocurría cuando no estaba en casa. Lo que es aún peor es que cuando me mudé, se negó a pagar el alquiler y yo seguía recibiendo avisos de la empresa de administración. En enero, me mudé y empecé a ahorrar dinero para un abogado y busqué terapia. Debo decir que ella nunca creyó que fuera a solicitar el divorcio y yo me aseguré de no dejar entrever que lo haría. Así tuve tiempo de sobra para consultar a un abogado, que repasó todos los detalles y, aunque en un principio quería que solicitara el divorcio, luego decidió que lo mejor sería la anulación. El abogado también redactó cartas para asegurarse de que yo no tuviera que pagar el alquiler y los trámites con Hacienda para dividir nuestras deudas fiscales. Presentamos la demanda a finales de mayo, un año después de cuando creo que empezó la aventura. Desde entonces, ha salido a la luz que ella podría haber estado involucrada con más de un compañero sentimental. Y cuando digo más de uno, me refiero a tres más sospechosos. Desde hace una semana, la tenemos citada en el trabajo porque también me he enterado de que se ha mudado del piso y ha entregado las llaves. Recibí un email de la empresa gestora. Ahora espero como ella tiene 35 días para responder antes de que entre en default y se emita el decreto. Actualizaré más adelante según vayan saliendo más noticias. Gracias por leernos. Actualización. Así que han pasado algo más de tres meses desde que mi futura ex fue notificada a finales de junio. Su falta de respuesta al ser notificada solo me hizo saber que o bien no le importaba o quería que todo terminara como yo. Mientras escribo, me han informado de que ha contratado a un abogado y tiene intención de luchar contra la anulación. Después de llamar al juzgado, me sorprendió mucho saber que había solicitado la prórroga a finales de agosto, es decir, casi cuatro semanas después del plazo establecido. Mi mente está en un torbellino porque no puedo creer ni por un segundo que ella realmente quiera reconciliarse conmigo en este momento debido al hecho de que dio a luz al hijo de la pareja de la aventura a finales de julio. Ella puede estar buscando a alguien para criar a su bebé aventura y no para una conexión genuina conmigo. Realmente no lo sé con certeza porque no leo la mente, pero tengo la sensación de que puede intentar demandarme por paternidad y no voy a mentir y decir que no me preocupa. Después de meses de terapia, comprendo mejor que antes lo mentalmente abusivo que era mi matrimonio y no me cabe duda de que si ella es la misma persona, ha intentado casi cualquier cosa para tratar de tenerme como rehén. El día que ella y su abogado hablan con el juez es este viernes y se agradecerían mucho palabras de ánimo y consejo sobre cómo afrontar esta noticia. Vaya, O.P. Aquí están mis pensamientos sobre la situación. Si tienes pruebas y no van a causar problemas con el proceso de divorcio o anulación, entonces sácalas a la luz porque ella va a mentir. Además, ponte en contacto con su departamento de recursos humanos con las pruebas cuando sea seguro hacerlo. Incluso podrías conseguir pruebas del compañero de trabajo si le haces saber que vas a nombrarlo cuando vayas a recursos humanos. Hazle saber que se demostrará que es el padre del niño, pero que si te ayuda, puedes dejarle al margen. O si te ayuda lo suficiente, puedes dejar de ir a recursos humanos por completo. Sí, es deshonesto y poco limpio, pero no le debes nada a este tipo. Consigue lo que quieres y elimina los restos. Hay dos cosas que sabes con certeza. Una, él venderá a tu mujer. Y dos, esto acabará con su aventura y con cualquier otro asunto de la oficina. Y que su familia sepa que eres uno de al menos otros cuatro hombres que podrían ser el padre de su hijo. Te deseo lo mejor, O.P., y espero que tu situación pueda solucionarse. Historia 2. Es la primera vez que posteo aquí, así que tened paciencia conmigo. Conocí a la chica de mis sueños durante la pandemia de 2020 por casualidad. No podría haber ido mejor. Estuvimos charlando todo el tiempo, congeniamos a la perfección y pasamos unas semanas preciosas juntos. No podría haber pedido más. Para mí, era la primera persona con la que me relacionaba desde hacía bastantes años, más adelante hablaremos de ello, así que enseguida me interesé por ella, y ella también por mí. Durante este tiempo, nos hicimos muy amigos y empezamos a tener conversaciones más profundas. Me enteré de que tenía novio cuando empezamos a hablar, pero lo dejó rápidamente porque las cosas se habían estropeado entre ellos. Debí tomármelo como una señal. Al cabo de unas semanas, volví a la universidad para terminar la carrera, y ella también. Sin embargo, ambos estábamos a más de seis horas de distancia el uno del otro. Acordamos mantener una comunicación regular y hablaríamos todos los días para ver cómo nos iba. Hablábamos cada minuto de cada día tanto como podíamos, acercándonos más y más a pesar de la distancia. Realicé el viaje una vez, y tuvimos un fin de semana encantador. No podría haber sido mejor. Sin embargo, tengo un detalle o dos en mi pasado que siento que debería informar a alguien si alguna vez me acerco. Es mejor ser honesto y directo y todo eso. Tengo antecedentes criminales de un incidente único en una noche que no me enorgullece y en la que me metí en problemas. Hice una búsqueda profunda en mi alma en ese momento y me di cuenta de que mi vida estaba en una espiral descendente y necesitaba arreglarla. En resumen, pasé de estar en un callejón sin salida a estudiar en línea, obtener acceso a la universidad y ahora estoy a mitad de camino en mi maestría. Así que he progresado. De todos modos, esa es una historia para otro día. Básicamente, los padres de la chica no les gustó que yo tuviera un pasado así, a pesar de que estaba a punto de graduarme y avanzar al siguiente nivel después de eso. Las cosas empezaron a distanciarse. Aún seguíamos hablando todos los días, y ella me convenció de que hablaría con sus padres al regresar a Canadá para Navidad. Sí, ella es canadiense. Si tan solo hubiera sabido que todo esto era un montón de tonterías. Eventualmente, rompí en enero de 2021, ya que perseguir a una chica durante tanto tiempo realmente comienza a arruinar tu salud mental. En mis propias palabras en ese momento, soy un 1% del hombre que solía ser cuando nos conocimos. Así que tomamos caminos separados. Avanzando rápido a abril de 2021, recibí un mensaje de ella preguntándome cómo estaba y que le hacía falta, etc. Siendo el tipo sentimental que soy, obviamente lo acepté. En realidad, ella se había mudado de nuevo a Canadá en enero de ese año para terminar su maestría. En ese punto, aún estaba allí. Charlamos durante todo el verano, hicimos videollamadas todos los días y nos mandamos mensajes todos los días, diciéndonos todo tipo de cosas encantadoras. Me estaba atrapando de nuevo muy bien y sugirió varias veces que iba a regresar al Reino Unido para que nosotros comenzáramos una relación adecuadamente. Obviamente, esto me tenía enganchado. Pensé que las cosas iban a mejorar. Estaba muy emocionado. Las cosas a veces eran extrañas a lo largo del verano, pero lo atribuía que ella estaba un poco estresada ya que su familia le estaba causando problemas por regresar al Reino Unido y tenía mucho en su plato. Me siento muy estúpido por ignorar mi instinto sobre todo esto. Ella regresó aquí en julio y desde ese mes hasta noviembre fue absolutamente perfecto. Éramos geniales juntos y funcionaba muy bien. Pero luego ocurrió el día del descubrimiento el 6 de noviembre de 2021. Olvidé mi laptop para hacer el trabajo de la escuela, así que ella me dejó usar la suya mientras estaba en el trabajo. Vi algunas cosas que parecían extrañas, por decirlo menos. Correos electrónicos con el nombre de su ex, fotos de viejas vacaciones y carpetas con fotos en la pantalla de la laptop a simple vista. Investigué un poco y encontré reservas en restaurantes desde la primera vez que estábamos hablando. Luego, algunos correos electrónicos sobre revistas académicas. Ambos estaban en el mismo curso y vivían en la misma ciudad. Le pregunté al respecto y ella dijo que estaban en prácticas juntos y eso era todo. Luego presioné más y más. Dijo que fueron a cenar un par de veces. Luego presioné más. Ella fue a la casa de él durante un par de meses para ver deportes con él y sus amigos. Luego presioné un poco más y ella dijo que él la acompañaba a su casa desde la colocación y que ella lo invitaba a entrar. Se acostó con él en varias ocasiones mientras hablaba conmigo. Toda esta información salió a lo largo de un mes y también salió un poco más de información. Dijo que se quedó en una casa de campo con su hermana y su madre cuando volvió a casa un fin de semana. Volvió a verle con su familia dos semanas antes de volver a verme, tuvo sexo con él en la parte de atrás de su coche y, según sus palabras, dijo que se asegurara de que no seguía sintiendo nada por él antes de volver a verme. Honestamente, desde ese día, mi cabeza no ha estado bien. He estado tratando de salir adelante porque ella está convencida de que cometió un terrible error porque sabe que yo sería lo mejor para ella en todos los sentidos. Ella básicamente me alimenta con todas estas cosas. ¿Su razón para hacerlo? No tenía la aprobación de su familia sobre mí y pensaba que yo era demasiado bueno para ella y tiene baja autoestima, por lo que tiende a autodestruirse. Quiere reconciliarse y aparentemente está locamente enamorada de mí y ahora está en una depresión severa por lo que me ha hecho. Su amiga dice que nunca la había visto así por un chico. Sus padres y su hermana me querían cuando me conocieron, así que están muy decepcionados con ella por haberme hecho esto. No sabían de qué estábamos hablando. Ella lo ocultó. Todos están muy disgustados por lo que ha hecho y por cómo ha jugado conmigo durante más de un año. ¿Qué puedo hacer al respecto? Sinceramente, no creo que pueda volver a confiar en ella, no como es debido. Si pudiera, me llevaría años de duro trabajo y no vivimos muy cerca el uno del otro por el momento. Una parte de mí siente que debería plantearme intentar reconciliarme porque quizá ella tomó decisiones estúpidas. Sin embargo, no creo que nada sea realmente un error y quizás bajo todo ese exterior haya una buena persona. La otra mitad de mí siente que debería cortar por lo sano, anotarlo en el marcador como experiencia y seguir adelante. Estoy en un momento crucial de mi vida, haciendo lo mejor que he hecho nunca académica y personalmente. Estoy a punto de graduarme en un máster y podría hacer un doctorado. Nunca me imaginé haciendo algo así. Lo único que me hace pensármelo dos veces es que quiero tener una familia, esposa e hijos, y todo eso con el tiempo. Simplemente no sé si estaría perdiendo la oportunidad de ayudar a alguien a ser mejor y tal vez a ser bien de mí mismo. Ope, después de leer tu historia, aquí están mis pensamientos sobre la situación. Así que ella te engañó numerosas veces mientras estabais a larga distancia, luego mintió sobre ello, escurrió el bulto, te dio gas sobre la razón, y ahora estáis a larga distancia de nuevo y os estáis preguntando qué os depara el futuro. Ella va a engañar de nuevo. Le gusta la opción de tenerte cerca pero no es leal, honesta o respetuosa con tu compromiso. Esa no es una buena elección para una pareja en una relación en la misma ciudad. No sé por qué pierdes el tiempo con esto. Déjate de tonterías a distancia. Simplemente déjala. No necesitas dar explicaciones. No le debes nada. Cada segundo que inviertes en ella es una completa pérdida de tu tiempo. Céntrate en tu educación. Tendrás tiempo de sobra para encontrar a otra mujer que te sea leal y te trate bien. Buena suerte, Ope. Siguiente historia. En la historia de hoy, el Ope descubrió que su mujer le engañaba con su ex después de que él se diera cuenta de que había dejado de intimar con él durante varios meses. El hombre investigó un poco y puso una grabadora de voz en el coche de su mujer para saber lo que hacía. Ahora ha quedado al descubierto y su vida es una ruina. Entremos en la historia de hoy. Ope, hola a todos. Cuando la intimidad entre mi esposa y yo terminó, publiqué en el subforo de dormitorio muerto para averiguar qué estaba pasando. Recibí un gran apoyo de la comunidad, lo que me llevó a colocar un grabador de voz en su automóvil. Ahora tengo pruebas de que nuestros problemas no se debieron a la razón que ella le cuenta a todo el mundo, que básicamente no soy suficiente, que ella hace todo el trabajo en la casa, etc. Es la antigua y pura infidelidad. Comenzó en septiembre del año pasado. En este momento, ella no quiere pasar ni un momento conmigo en el apartamento que alquilamos. Siempre tiene cosas que hacer y va a casa de sus padres o con amigos. La grabación no dice todo. Ella menciona que lo ama y que quiere visitarlo y tener relaciones sexuales con él. También le dijo que será su esposa y que pronto me dejará. La cuestión es que ella no sabe que yo lo sé. Toda su familia y amigos no saben nada. Solo piensan que tenemos una crisis temporal. Ella es una de tres hermanas, católica y va a la iglesia todos los domingos. Vivimos en un pueblo pequeño, alrededor de 20.000 personas. Siento que presentará la solicitud de divorcio muy pronto. Puedo ver que está sufriendo conmigo en el apartamento y que no puede manejarlo más. Su lenguaje corporal y su falta total de conversación lo demuestran. Quiere que me vaya pronto para que haya un tiempo en el que yo no esté y luego, en un plazo de dos años, su amante se mudará al pequeño pueblo para vivir con ella en nuestra casa y con mis dos hijos pequeños. En la grabación, menciona que le dará dos años para regresar a nuestro país. La gente entenderá que ella necesita un padre para sus hijos y no se quejará. El amante es su primer novio. Estuvieron juntos durante siete años antes de que yo me casara con ella. Llevamos nueve años juntos. El amante vive en el extranjero pero visita nuestro país con frecuencia. Actualización, me reuní con el abogado y aprendí algunas cosas significativas. Resultó que el camino de destruir su mundo no sería tan inteligente. La razón de ello es que tenemos hijos y tendré que coexistir con ella como padres durante los próximos 15 o 16 años. Otra razón es que tengo mucho respeto por su familia y no quiero involucrarlos en el divorcio como testigos. Después de nuestra conversación, el abogado le envió los papeles. Se supone que se entregarán justo después de la Pascua. En Polonia, dura dos días, aquí fue el domingo y el lunes. Ayer, martes, tuve un día libre en el trabajo y estuve cuidando a mi hijo de un año. Ella fue a trabajar a la ciudad capital a una hora de distancia. Mientras tanto, mi hermano me ayudó a llevar todas mis cosas del apartamento y las puso en su automóvil. El cartero entregó los papeles de divorcio para que pudiéramos dividir todo como personas civilizadas y divorciarnos de manera amigable. El documento establece que está en una relación con este hombre, nombre y apellido, y esa es la razón por la que ocurrirá el divorcio. Las pruebas que tengo servirán como un medio de presión al establecer la pensión alimenticia, etc. Cuando ella entró a la casa, le dije que sé todo y tengo pruebas irrefutables. Estoy profundamente herido por esto y ella debe contactar a mi abogado. Luego le entregué los papeles de divorcio y me fui a visitar a sus padres. Por supuesto, ella comenzó a preguntar lo que sé y negó todo. Sus padres estaban en estado de shock pero me creyeron. Grabé todo, tal como mi abogado me ordenó hacerlo. Comenzó con mis preguntas si creen que soy un buen esposo y padre. Agradecieron y ahora no pueden utilizarlos como testigos en mi contra en el tribunal. Como dije, me creyeron y comprendieron que es algo horrible lo que ha hecho y que destruyó la vida de todos. Les agradecí por su comprensión y me fui a la ciudad capital. Mientras tanto, llamé a un amigo y se encargó de difundir la noticia entre sus amigos. Dos horas después, mi cuñado me llamó e informó que ella admitió que me estaba engañando con el amante, pero no admitió haber tenido relaciones sexuales con él. Me informó que todos están de mi lado y que ella destruyó nuestra familia. Me dijo que su hermana visitó a mi futura exesposa y le dijo lo malvada que es. Pero al final, me dijo que todo se puede salvar. Me contó que también engañó a su esposa, ella lo perdonó y ahora son muy felices. Luego, su padre llamó y también admitió que es completamente culpa de ella y que no se da cuenta de lo que ha hecho. Me dijo que el amante nunca entrará en su casa y que dejará de ayudar financieramente a la futura exesposa. Incluso llamó al amante, pero no respondió. Al final, dijo que cree que se puede salvar. Finalmente, su otra hermana me envió un mensaje diciéndome que me apoya totalmente, pero nuevamente, cree que se puede salvar. No me gusta eso en absoluto, porque no creo que se pueda salvar. Estoy seguro de ello. Temo que se aferren al hecho de que no tengo algún tipo de grabación sexual de ellos y que mis razones no son suficientes para dejarla. Tengo grabaciones de ella diciendo cosas sexuales a su amante. Aquí tienes otra actualización. Muchos de ustedes me dijeron que ahora que los papeles han sido entregados, ella comenzará a regresar para salvar su imagen frente a la familia y para recuperarme, porque necesita mucha ayuda con nuestros dos pequeños hijos. Bueno, eso sucedió. Empezó a escribirme en la aplicación de Messenger. Todos los mensajes eran una variación de no puedo imaginar mi vida sin ti. Te amo solo a ti. Estamos esperándote y te amamos mucho, muchísimo. Y eso es todo. Han pasado cinco semanas y no me ha llamado ni me ha visitado una sola vez. Tuvo muchas ocasiones, literalmente pasando frente a la casa de mis padres donde actualmente resido. Hasta ahora, solo mensajes en Messenger. Su familia ha comenzado a comunicarse conmigo con mucha más frecuencia. Su padre me llamó dos veces. Su madre me envió una docena de mensajes con enlaces a páginas cristianas donde enseñan sobre el perdón. Su hermana me envió un mensaje y me dijo que lo siente mucho y que todo se debe a que mi esposa ha sido poseída por algún espíritu maligno. Su otra hermana expresó como mi esposa arruinó nuestra familia y no espera que regrese con ella. Mi cuñado incluso vino y me llevó a tomar una cerveza. No intentó persuadirme en absoluto, solo tuvimos una conversación ligera sobre lo que sucedió y lo que sucederá en el futuro si no regreso. Básicamente, todas estas conversaciones eran como, no podemos creer lo que hizo. Nos gustaría que volvieras con ella, pero entendemos si no lo haces. Sin embargo, llegó el día en que tomé una decisión y mi abogado le dijo a su abogado que había decidido que no podía perdonar su infidelidad y que quería el divorcio. Mi abogado presentó mis condiciones para el divorcio y ahora estamos esperando la respuesta de su abogado. Mientras espero su respuesta, su hermana comenzó a culparme y literalmente me dijo que iba a destruir este matrimonio. Declaró muy claramente que fue mi esposa quien comenzó todo esto siendo muy egoísta, pero ahora está muy arrepentida. Está llorando y desearía poder retroceder en el tiempo. Ahora soy yo quien es egoísta y quien matará el matrimonio al divorciarse de ella. Ahora es mi responsabilidad porque podría cancelar el divorcio y regresar solo por mis hijos. También me dijo que estoy lleno de ira y que con el tiempo solo evolucionará, y luego dijo que debería seguir viviendo con mi esposa. Parece que ahora tienen esta especie de narrativa en la que soy el malo que abandona a mis hijos. Estaba pensando en destruir este argumento presentando mis condiciones para volver juntos, con las que probablemente no estará de acuerdo. No la amo, pero lo haría por los niños porque los amo inmensamente. Sin matrimonio, solo una sociedad. Finanzas separadas. Ella abandona su ciudad natal y se muda con los niños a la ciudad capital donde vivo. GPS en el automóvil hasta que deje de conducir en su vejez. Revisión diaria del teléfono. Todo eso después de tener mis siete meses de citas con chicas al azar. Tampoco dudaría en engañar durante la relación y nunca decírselo. Si se entera, de todos modos no habrá matrimonio. No me importa. ¿Qué piensas? Es solo una idea, nada serio. Probablemente no lo haga de todos modos, pero no tengo otra idea para callar a la familia sobre el hecho de que estoy abandonando a los niños. En Polonia, los niños pequeños como los nuestros deben estar cerca de su madre en caso de divorcio. No puedo tenerlos ya que ella vive en una pequeña ciudad a una hora de distancia de mí y no podemos compartir a los niños al 50%. Seré un padre de fin de semana cada dos semanas, con acceso completo cuando quiera, además. Triste y doloroso, pero es lo que hay. Aquí tienes una última actualización. Nuestros abogados finalmente llegaron a un acuerdo y el divorcio ocurrirá pronto. Ella se quedará con la casa sin terminar y la hipoteca es exclusivamente suya ahora. La casa es para los niños. No quiero que nadie me diga en el futuro que causé la venta de la casa como parte de mi venganza por su infidelidad. Sin embargo, me quedaré con lo que invertí en ella, y esa cantidad no está nada mal. La cantidad de manutención infantil tampoco está mal. Además, acordamos que ella dejará a los niños en mi casa en la ciudad capital cada dos fines de semana. Solo tendré que llevarlos de vuelta. Ahora, veo a mis hijos casi todos los fines de semana, pero no es suficiente para mí. A veces me causa tanto dolor que no puedo soportarlo. No puedo permitir que mis hijos de uno y tres años crezcan sin un padre por culpa de una mujer que no puede comportarse. Desearía poder tenerlos, pero no es posible debido a la ley en Polonia. Tendré que empezar a conducir allí en medio de la semana o algo así para sobrevivir. En cuanto a ella, sigue escribiéndome que me ama, desearía poder volver atrás en el tiempo y que sufre por sus acciones todos los días. Se ha ablandado hasta el punto en que incluso me dijo que ya no considera que revisar su teléfono sea un trato humillante. Me dijo que podríamos mudarnos de la pequeña ciudad a la ciudad capital. Aceptó decirme todo sobre la aventura, cada detalle de ella, si la acepto de nuevo. Vino a casa de mis padres y se disculpó. Algo debe haber cambiado. Alguien debe haberle dicho algo. Ahora está dispuesta a hacer todo y muestra cierto remordimiento. Las palabras de tu esposa claramente te afectan y entiendo que te sientas tentado por la visión de tus hijos creciendo en la ciudad capital en lugar del pueblo pequeño. Es comprensible que creas que ella está teniendo dificultades sola con dos niños pequeños, pero no puedes olvidar que ella cometió una infidelidad que arruinó todo. Aunque pensabas que con el tiempo la herida sanaría, parece que está cicatrizando muy lentamente. En cuanto a mi opinión, creo que debes indagar por qué tu esposa está mostrando tanto remordimiento de repente. Mi suposición es que ella estaba profundamente involucrada en su aventura y, ahora que se da cuenta de todo el daño que ha causado, está suplicando por clemencia. No te dejes atrapar por esta trampa, O.P. También es posible que su amante haya terminado la relación con ella y no quiera tener nada más que ver con ella. Entiendo que creas que quedarte con ella será lo mejor para los niños, pero eso vendrá a expensas de tu salud mental. Si la aceptas de vuelta, nunca serás feliz y te recordarás todos los días de tu vida lo que te hizo. No te sometas a eso, O.P. Sigue siendo fuerte y haz lo mejor que puedas para estar involucrado con tus hijos, a pesar de que la ley pueda dificultarlo. Buena suerte, O.P. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos.